Mini Big Bang, USFQ, Mancero Trío, Yagé Jazz, Banda Sinfónica Metropolitana, John Scofield, Jeff Benoit, Tiger Okoshi, Adriano Kifoni y muchos más. Ecuador Jazz 2011, del 11 al 18 de septiembre. Teatro Nacional Sucre, 20 horas 30. Abonos y entradas a la venta en Musicalísimo Ticket Show CCI, Mone el Jardín, El Recreo y el Bosque. Quito, Capital Americana de la Cultura 2011.